Hola a todos y bienvenidos a una edición más de La Entrevista, donde hoy hemos querido sumarnos al mundo de la música y tenemos en el plató a dos grandes artistas moganeros que han estado siempre luchando por hacerse un hueco en el mundo de la música y ya están muy muy cerca de ello. Sobra talento, para ello y hoy lo vamos a comprobar aquí. Tenemos a Arantxa Navarro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal Arantxa? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantada de estar aquí y de que me hayas invitado. Para mí es un placer estar en el canal de mi pueblo y bueno, a disfrutar. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Y por el otro lado tenemos a Roberto. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Guitarrista, no? Sí. Sí, yo no sabía si era guitarro o era violín. No, es broma. Guitarra, guitarra. Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Contento también? Sí, pues sí, claro. Un placer estar aquí. Bueno, vamos a contar un poquito la historia, vamos a poner a la gente un poquito al antecedente y vamos a ver cómo empieza pues el dúo de ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pues nosotros llevamos juntos creo que desde el 2013, ya hace bastantes años, nos encontramos para hacer música y empezar a tocar juntos. Y la verdad es que han sido muchos años de tocar, de trabajar en equipo y bueno, también se ha formado una gran amistad y más que compañeros de trabajo, somos una familia. Así que yo encantadísima y por muchos años más, claro. ¿A lo largo de todos estos años, qué han estado haciendo? ¿Han estado tocando por ahí o cómo se conocieron exactamente? Bueno, a mí, yo empecé con un grupo de Cercados de Espino, hace ya bastantes años y me hablaron de un guitarrista, de Arguine Guil, que tocaba muy bien y tal. Digo, bueno, entonces me lo presentaron por medio de ahí y bueno, la verdad es que tiene una sensibilidad tocando que no todo el mundo la tiene, además de que te acompaña muy bien a la hora de, en los acústicos que es donde más se nota el trabajo porque estamos más desnudos, estamos más abiertos en canal y la verdad es que sabe respetar los tiempos, te mira a ver y la verdad es que hoy en día no nos hace falta decirnos nada para... Te está poniendo bien, te está poniendo bien. Toma nota, toma nota. Es verdad. Y la verdad es que después de tantos años estamos muy cómodos y ya no nos hace falta hablar. Ya sabemos más o menos si voy a parar, si me estoy equivocando. Qué bonito, pues eso es algo difícil de conseguir en el mundo de la música, aparte que supongo que será lo básico, esa conexión entre músicos, ¿no? Sí, es muy importante porque se trabaja mucho, uno se desquicia mucho también y es una convivencia en la que tiene que prevalecer el respeto porque si no todo se va al garete y la verdad es que entre más paciencia y más respeto y tal, pues las cosas fluyen muchísimo mejor. Y por aquí, por parte de Roberto, ¿qué tiene que decir de Arancha cuando se conocieron? Bueno, nos conocimos para tocar creo que por aquí, en las fiestas del Carmen del 2013, creo. Y a partir de ahí, pues, ha sido todo, pues, he tocado con un montón de gente, pero siempre con ella ahí como, digamos, como ancla. O sea, y llevamos eso, casi diez años sin problemas, creando temas, versiones, trabajando, pero... Coda a copa. Así empieza, ¿no? Esta historia, empiezan a crear ustedes canciones, imitándonos, haciendo tuyas, supongo canciones ya éxito, y poco a poco, ¿cómo fueron dándose a conocer? Al principio, sí, fue así, ¿no? Fue crear temas así de versiones, de lo que más o menos nos gustaba y después ya nos fuimos más encaminando al pop rock que donde más... Y el soul también, que últimamente la verdad es que tiró mucho por ahí. Y sí, todo fluyó muy bonito y muy natural, que es lo que... No con expectativas de estar siempre juntos o de tener un... Pero siempre trabajando, 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 hasta que pronto, poco a poco, fueron surgiendo los temas propios y todo esto, y ahí fue algo, pues, un poquito más serio. Ya no es hacer versiones, sino ya es algo más personal. Y cuando hablas de temas propios, ¿son temas compuestos por ti? ¿Son temas en los que ya has ido conociendo a personas que, bueno, pues, han ido interesando o han ido conociéndote? Todo empezó desde nuestro equipo, o sea, guitarrista, pianista, mi marido, que es el que es Fernando Rubio, que es el que escribe las letras, y nosotros hemos ido poniéndome melodía, pero sí es verdad que tuve el placer de conocer y de contactar con un gran productor de Madrid, Alfonso Samos, que es su nombre, que yo lo seguía por redes sociales, y, bueno, es el que está con Chenoa, Fran Perea, el que ha producido también los álbumes de Ya Baila Sola. Y, bueno, un día le escribí, me dio por escribirle y me contestó, para mi sorpresa. Y, bueno, digamos que es mi productor, pero también como mi padrino, porque la verdad es que está haciendo muy buen trabajo, y él es el que está, pues, los temas que le hemos puesto melodía a nosotros, la ha respetado bastante bien, y está poniéndole melodías a otros temas nuevos, y, bueno, y es el que le va a dar nombre y forma, tanto al EP como al disco, que saldrá próximamente. A eso vamos, porque ya tenéis ya, a puntito ya, un disco, ¿no?, aquí, a la vuelta de la esquina, como quien dice. Sí, en septiembre saldrá el EP, que son tres canciones, una de ellas es Sin Miedo a Vivir, que ya salió el año pasado, pero en este EP sale mejorado, porque le dio otro rollo más soulero, ¿no? Y saldrá otros dos temas más, que no se han escuchado aún, y ya por consiguiente, en los próximos meses, pues, trabajaremos en terminar el disco, que es lo que realmente quiero, tener un disco completo, para poder promocionarlo y hacer conciertos de temas propios, que es el fin, es el objetivo. Y cómo llegaste a todo esto, porque, claro, nueve, diez años, me decían que llevábamos un toque, ¿no? Sí, sí, llevábamos un toque. En diez años, yo diría que, bueno, quién más, quién menos, es casi un récord, ¿no?, porque no es fácil hacerse un huequito y mucho menos tener un disco en el mercado, ¿no? Eso es verdad, empezamos con versiones, pero sí es verdad que nos empezó un poco la vidilla de... El gusanillo, eso, que no me salía. El gusanillo de hacer algo, porque si ya cuando la gente te acompaña en los conciertos cantando, que no son canciones tuyas, pero te acompaña, ¿no?, y ya se te pone la piel de gallina, y digo, tú imagínate que canten tus temas, tú. O sea, eso tiene que ser brutal. Y también para poder mandar un mensaje, ¿qué es lo que tengo que decir como artista, no? ¿Qué es lo que quiero que la gente vea de mí, lo que quiero decir, lo que quiero transmitir? Y, bueno, quien tuvo la idea, no sé exactamente quién fue, pero yo creo que fue un poco entre todos. Uno sabía escribir, el otro, ¡ay, qué te parece este acorde! Fue surgiendo, ¿no? Fue surgiendo todo así, y cuando vimos que salió algo, fue como, ¡guau!, ¿podemos hacerlo? Parece que hay algo aquí, ¿no? Y, claro, eso engancha. Engancha porque vas creando, y es otro mundo totalmente diferente. No es solo irse a un local de ensayo y digo, bueno, venga, vamos a sacar este tema, cómo son los acordes, bababa. Es todo más metódico, ¿no? Esto era como crear. Y, ¿cómo suena esto? ¿Y si lo hacemos así? ¿Y si lo canto así? Claro, era todo como dejándote llevar un poco por el misterio, ¿no? Por qué pasará, cómo le damos forma. Eso también es muy bonito. Sí, es presioso. Y un poco también esa tónica de antes, que es importante tener esa simbiosis de los dos, que se lleven bien, que se compenetren, que uno sepa seguir al otro, ¿no? Es que es muy importante porque es mucho tiempo, son muchas horas y, claro, a ver, eso es como los hermanos, ¿no? Cuando conviven. Que siempre hay roces, pero es normal. Pero después, ¿qué queda? El cariño, el respeto, las ganas de seguir. Y, claro, pues por eso hemos durado tanto, creo yo. Sí, sí, sí. Y lo que queda, y lo que queda, no me paren aquí, no me paren aquí. Ya ellos creen, bueno, no, no, no me paren aquí. Bueno, ¿cuándo sale más o menos el próximo disco? ¿Ya tienen fecha? En septiembre saldrá el EP, no tenemos el día exacto todavía, pero estamos ya terminando poniéndole los coros a los temas y haciendo las últimas pinceladas. Y saldrá en septiembre lo que no sé exactamente el día. Y con el disco, pues estamos ya componiendo otros temas para llegar por lo menos a 10 canciones, más o menos, que es lo que... Y aquí en secreto, ¿cuántas canciones tenemos ya preparaditas? Bueno, preparadas en realidad están los tres del EP, dos canciones más que las tenemos sin producir todavía, pero luego quedan, ya hemos escrito... Cositas ahí aún ya... Ya hemos escrito algunos temas y se está formando lo que es la melodía. Y ustedes llevan en esto toda la vida, o sea, en tu caso creo que sí, que desde pequeñita tú comenzaste a cantar, ya tenías claro tu camino, ¿no? Pero tú como guitarrista, ¿tenías en tus proyectos formar algún día un dúo y llegar a sacar un disco? Pues no, yo empecé a tocar tarde, con 18 años, sigo por ahí, sí. Y era más tocar para mí, o sea, yo en mi cuarto con mis temas de metal y de bandas así de metal, pero tocando con conocidos y tal, pues fui descubriendo la magia de tocar para la gente y eso es un... o sea, eso como que te coge y no te suelta, o sea, es un... Exactamente. Te invita a seguir, ¿no?, a conocerse, por ese sentido. Y eso, y después de casi 20 años, pues, sigo aquí con esto, sí, que no... Con una guitarra en mano y a punto de disco, ¿no? Que es parte de tu cuerpo, ya. Y ustedes a la hora de salir al público, ¿no?, de salir a un concierto, ¿qué se les pasa por la cabeza? Porque claro, es una pregunta que a mí me gusta hacerle, pues, a toda la gente que se dedica un poco a esto, ¿no?, que al final el artista se expone, se está exponiendo a un público o también existe esa típica presión del público, de qué espera el público de mí, ¿no? No sé si ustedes ya están en esa fase o no, pero el caso es lo que quiero saber es qué sienten ustedes tocando ante un público, qué se les pasa por la cabeza en una actuación, qué sentimientos recorren. Hombre, yo siempre intento que no me falle tanto la emoción, porque a veces la emoción y la técnica vocal hace que estén siempre ahí muy, como muy en conflicto, ¿no? Porque ni puedes tener mucho de lo otro porque te vuelves fría, pero tampoco te puedes emocionar muchísimo porque pierdes la parte vocal y entonces hay una lucha constante e intento que el público se quede satisfecho con lo que ve y que les llegue el mensaje, pero yo sin perder el... El talante, claro. Las tablas, claro, porque muchas de las veces hay muchos temas que requieren mucha emoción y transmitir un mensaje bastante grande como es el de los malos tratos o el de no tener miedo a vivir, que son muy profundos e intenta siempre uno, pues, no perder el talante, o sea, dar esa emoción pero controlada porque el público se merece siempre lo mejor y el mejor espectáculo que para eso te vienen a ver o pagan una entrada y tienes esa responsabilidad. Lo mío siempre es la responsabilidad de que salga bien, de que se quede insatisfecho. O sea, son muchas cosas realmente las que al final tienes en la cabeza en esos tres, cuatro minutos de canción. Antes de salir, no, antes de salir, porque ya una vez que sales y te enfrentas al escenario y demás, ya me relajo, pero los minutos antes, cuando ya va a empezar el concierto, es como respira, tranquila, ¿sabes? Yo me hablo a mí misma, ¿sabes? Como en plan, relájate, todo va a salir bien, tal. Me recuerda eso de que hablo conmigo misma de una vez que, bueno, que hablaba con un amigo, ¿no? Y le decía, ¿estás hablando solo? Y dice, sí, porque en ocasiones necesito la opinión de un experto. Bueno, yo no creo que sea nada así, pero sí es verdad que necesito el estar conmigo misma para decidir, venga, todo este tiempo, todo este trabajo, tú puedes hacerlo, estás preparada, ¿sabes? Es como un poco, ¿sabes? Porque que te lo diga, yo qué sé, tu pareja o tu amigo o tu compañero, está bien, pero muchas veces dice, es que porque me quiere. Claro, siempre uno lo intenta excusar, ¿no? Entonces, intento siempre, pues, creértelo. Sí, un poco, ¿sabes? Para que no, y para que los miedos no te invadan. Eso es importante también, porque al final los nervios también son muy traicioneros. Sí, muchísimo. ¿Cómo los controla Roberto, los nervios? Pues yo, justamente, o sea, estoy la media hora previa a tocar bien, el minuto antes en el que voy a tocar ya es cuando me da el ataque ese, no de miedo, pero sí de responsabilidad de que, de que, de que la parte mía, que es, digamos, el suelo sobre el que va a caminar ella, pues que, que no falle. En plan, eh, tengo que, tengo que tocar así, eh, aquí, a, a tiempo, eh, clavarlo, o sea, que la mano vaya donde quiera. Que ella te encuentre, que ella te encuentre bonito, oye. Y saber que no, que no, que no, caiga ella, claro. Qué bonito. Sí. Y cuando miran al futuro, chicos, que ven cuando miran al futuro, porque claro, ahora viene todo así como tan inesperado, todo se está fraguando. No tienen ese, ese miedo de decir que será lo siguiente, ¿no? Sí, miedo siempre hay, pero lo importante es que no te impida avanzar. Yo, eh, ahora mismo, como está todo formándose, está todo en el caldero, como digo yo, intento vivir día a día, intento disfrutar el día a día, porque como es un poco incierto, porque no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a tener suerte, si, si te van a salir las cosas como esperas, ahora sí, siempre visualizo, me visualizo a lo grande, me visualizo a ir vivo. Entonces, eh, no pierdo esa visualización, pero intento vivir día a día para, porque también la frustración de un artista está ahí. Claro, y nada. Ese desespero está ahí. Y claro, tienes que ir trabajando esos sentimientos todos los días para poder disfrutar del camino y poder seguir avanzando, y poder seguir trabajando desde la buena energía. Eso es todo un logro, eh, concienciarte, tener que concienciarte, ya te digo. Es todo un trabajo a nivel psicológico lo que uno tiene que prepararse para decir, estoy aquí, quiero llegar allí, pero intentar no perderte. Por eso el deporte, el yoga, la meditación, todo esto te ayuda muchísimo a estar siempre centrada. Y cuando tengo esos días de bajón, porque todo el mundo los tiene, o sea, es normal, pues, eh, me paro, respiro, medito si tengo que meditar, eh, hago deporte, porque eso también te hace soltar frustración para afuera. Y sigo. Y en esos días de que te levantas y tienes ese especial, esos días de poco ánimo, ¿cómo solventan ustedes después el tener que salir? Porque claro, digo yo que será muy difícil, eh, todos los días no son días de fiesta, ¿no? Como decimos. Y a lo mejor tienen una actuación. ¿Cómo se prepara un artista para ese tipo de actuación cuando ya en su vida personal? Porque separar tu vida personal de la profesional, pues también es algo que ustedes trabajan con emociones, digamos. Sí. A ver, es complicado cuando tienes un mal día, la verdad. Pero sí es verdad que antes de subir esa misma adrenalina que te da, yo la utilizo para como el que está haciendo, el que está haciendo aerobio, el que se va a preparar como para boxear, ¿no? Sí. Y entonces me pongo a moverme, me pongo a saltar y ya entro un poco en esa energía. Y según subo el escenario ya algo se desactiva. Y entro. Bueno, es verdad que a veces utilizo el enfado, o sea, cuando estoy muy enfadada suelo actuar mejor, o sea que... Sí, es verdad, sí. Entonces utilizo ese enfado para, la agarra, ¿no? Y venga, por todo, ¿no? Y bueno, escoger la emoción para usarla como terapia. A tu favor, ¿no? A mi favor. Que estoy enfadada, pues las canciones más cañeras saco toda la rabia. Que estoy triste, pues en las canciones donde te tocan el corazón, pues intento llorarlas, entre comillas, y saco mucha mierda para afuera. Al final es como terapéutico casi. Claro, es que la música es terapia. Claro, entonces a mí me ayuda, en los momentos difíciles me ayuda muchísimo a soltar mucho hacia afuera. Y tú asentías cuando decías que Arantxa estaba enfadada, trabajaba de otra manera. Confiésalo, confiésalo. ¿Ha llegado a enfadar a Arantxa alguna vez para que trabaje, para que saque todo su potencial ahí en un ensayo? Voluntariamente no. Bueno, voluntariamente no. Aunque podría tomar nota por si quiero que saque más, pues cabrearla antes para que quede el show más... Sí, sí, yo trabajo bajo presión, trabajo mucho mejor. Mejor. Sí, 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 eso es verdad. Si estoy muy relajada, malo. ¿Y te hace enfadar mucho, Roberto? No. En los ensayos, no. No, no, mucho. Poco. Poco, poco. Igual que yo a él. Yo a él seguro que más, porque yo soy un torbellino. No, no, no. No, todo va... Yo tengo más malado. Un poco la seda, la verdad. Pero bueno. Bueno. Se nota, se nota el buen rollo, la simbiosis que hay entre los dos, eso es muy importante y se nota. Oye, chicos, ¿qué les parece si te cantas algo aquí para ir acabando la entrevista? Pues sí, porque quería dar en primicia un trocito de cómo se va a llamar el EP, que se va a llamar Soy, y es una canción muy reivindicativa y muy de la tierra, por el estribillo, por lo que dice. Entonces, vamos a cantar un trocito y así se le quedan en primicia a la gente. Bueno, en primicia. Arancha Navarro y Roberto Hernández, adelante, chicos. No confundas mi pasión con tu declive. No me hundas en tu lodo, soy mujer y no prescribe. Siento pena de tu euforia. No acepto ni concedo más historias. Son ficticias tus victorias y a mí me huele a miedo. En mi sangre fluye roca y fuego, llegan vientos de muy lejos. Soy de mar y soy de cielos. El sol acaricia mi sendero. En mi sangre ruge el fuego, a mi rostro llegan vientos. Soy de sal y soy de cielos. En el mar acaba mi sendero. Procturo y eres... Un beso para mi pueblo Oye, otra cosita ¿Dónde pueden encontrarle? Aquellos que quieran seguirle de repente Dicen, oye, me gusta este grupo ¿Cómo lo encuentro? Vale, a mí me pueden encontrar en Instagram Aranza-Navarro-Oficial Y en Facebook también, Aranza Navarro Y a Roberto El mío es de... Sí, el Instagram mío es robert-hnnd Aunque lo que van a ver son Guitarreos, o sea Prueben a ver y si les parece El web, pues denle a la... A mí me gusta Exactamente eso Bueno, pues dicho queda Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí Confiando en que les haya gustado la entrevista Y hayan disfrutado de este talento innegable Mogadero que tenemos Y que muy pocas veces conocemos Aunque a partir de hoy, estoy seguro Lo van a conocer aún más Gracias Hasta muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!